El periódico digital eldiario.es se hace eco de otras noticias a su vez del país sobre una reunión que tuvo lugar el 18 de abril pasado entre el candidato del partido hoy en la oposición a la presidencia, señor Núñez Feijó, con la asociación mayoritaria de fiscales de corte conservadora en orden a preparar el terreno. Es que no podemos decir otra cosa para su próximo abordaje al poder, al poder iba a decir ejecutivo, pero en realidad es el poder único de los partidos porque el poder no está separado en origen en España. El titular que emplea el diario .es, haciéndose eco, como digo, de una noticia anterior del país, pues ya es bastante tendencioso en el sentido de que empieza como sigue la noticia. Feijó se reunió en secreto con fiscales conservadores a los que prometió derogar varias leyes del gobierno. Bueno, en principio parece que la noticia lo que hace hincapié es que, o le parece mal, es que esa reunión fuera en secreto, no que el presidente del partido, de la oposición, trate de influir directamente en la fiscalía o se reúne con los fiscales, como digo, para preparar el terreno, el abordaje a la justicia, en este caso, en cuanto a los fiscales respecta. Digo que es tendencioso porque lo que le importa, al parecer, al periodista no es la reunión en sí mismo, sino que ésta fuera en secreto. A mí me da igual que sea en secreto o no sea en secreto. Máximo es cuando dice que fue un hotel de Madrid y que se reunió con medio centenar de fiscales conservadores. Muy en secreto no tendría que ser cuando es un hotel y se juntan unas 50 personas, menos una conspiración más pobre o más cutre, ¿no? Si es así, pretendían estar en secreto. No, no, en realidad es que no hace falta, es una justificación, un intento de justificar la posibilidad de la existencia de independencia en el funcionamiento de la justicia, concretamente de la fiscalía, por una parte o una facción del régimen. En realidad es algo normal, no fue en secreto, por ejemplo, cuando el actual presidente del gobierno, el señor Sánchez, le preguntó a un periodista que empezó a molestarle un poco sobre el asunto de la dependencia de la fiscalía o de la actuación de la fiscalía en un determinado asunto, en aquel momento bastante en la actualidad, noticiosa, y el presidente le dijo, ¿de quién depende la fiscalía? Eso tampoco era ningún secreto. Aquí el problema no es que sea el secreto o no, sino que los fiscales dependan del poder ejecutivo a través de la figura del fiscal general del Estado en una estructura orgánica, piramidal, guiada o presidida por los principios de jerarquía y obediencia, en cuya cúspide se sitúa un fiscal general del Estado, elegido o designado de manera arbitraria y libre por el presidente del Ejecutivo, que a su vez tiene la mayoría parlamentaria o el apoyo de la Cámara en unas elecciones únicas, de las que salen todos los poderes del Estado, los poderes políticos del Estado, y el control de la facultad jurisdiccional, incluida la propia fiscalía. Ahondando en la noticia misma, se viene a cargar también, por la propia tendencia ideológica del periódico, en el carácter netamente conservador mayoritariamente de la fiscalía, diciendo que la asociación conservadora, la asociación de fiscales, es la organización mayoritaria del sector, y con poco menos que Fijo fue a tranquilizarles en el futuro, para decir, yo estoy aquí, para arreglar todo y deshacer todo lo que ha hecho mal el gobierno. De hecho, dice la noticia, Fijo prometió a estos fiscales recuperar el delito de sedición, sustituyéndolo por otro, o además llamándolo de otra manera, como sería de deslealtad constitucional. Muy difícil, se puede hablar de deslealtad constitucional cuando no existe constitución, puesto que, como sabemos, para que exista constitución es necesario los principios esenciales. La separación de poderes y el establecimiento del principio representativo. Bueno, eso es para que exista una democracia realmente. Para que exista constitución lo que tiene que existir es una separación de poderes en origen, y la independencia judicial garantizada, lo que no existe en España, en tanto que, como he sabido, de unas solas elecciones, como he dicho antes, en tanto el poder legislativo como el ejecutivo. Fijo, de hecho, ha defendido el encuentro, ha dicho que no era secreto, que era necesario, y que lo que quería era transmitir a los fiscales cuál era su modelo para la Fiscalía General. Ahí se caía en absoluto la noticia, y a mí es lo que me faltaría por saber para tener pleno conocimiento y hacer un comentario al respecto. Pero apuesto a que ese modelo de la Fiscalía General no implica la desaparición de dicho cargo y la integración de verdad, auténticamente, un nuevo cuerpo independiente, unificado de jueces y fiscales a los que sólo se acceda por oposición y cuya dependencia sea de un órgano de gobierno absolutamente separado también, digo, en su elección, en el principio electivo de la clase política. Desde luego, estoy bien seguro de que eso no será así. Pero, en cualquier caso, la noticia no lo hable. Según la información, insisto, del país, fiscales en esa reunión con cargos en el Tribunal Supremo cargaron contra las políticas, y así habla la noticia, del gobierno progresista y hablaron de falta de democracia en los procedimientos legislativos. Detrás de esta expresión también de gente de derechos, como son los fiscales, falta de democracia en los procedimientos legislativos, lo que se está haciendo mención, ni más ni menos, es al uso o abuso del decreto ley para gobernar. Pero es que es absolutamente prescindible esta crítica, en tanto que me da exactamente igual. Si el problema no es que sea el Ejecutivo el que gobierne el decreto ley, sino que son los partidos los que copan el gobierno y el supuesto poder legislativo. Es decir, de lo que se trata es de tener una mayoría de partidos, una mayoría de partidos en la Cámara que garantice la presidencia, o sea, que garantice la presidencia del gobierno, que garantice el gobierno y que a su vez funcionen en un engranaje como un único mecanismo. De hecho, los decretos leyes tienen que ser convalidados, para lo cual hace falta esa unidad trina de legislativo, ejecutivo y judicial en un solo poder en realidad, que es el que obstetran y residen en los propios partidos políticos. Dijo que hubo un intercambio de alabanzas y halagos, dice el periodista, en la comida, al parecer hubo una comida después, menudo secreta de reunión en consecuencia, y que los fiscales expresaron su preferencia por el PP. Esto es mercadeo puro ideológico para los lectores de este periódico en concreto. En definitiva, lo importante y con lo que yo me quedo aquí son dos cuestiones esenciales. En primer lugar, vemos cómo la Fiscalía sigue siendo un premio ansiado por los partidos políticos para su política de gobierno y control y actuación de la justicia, y en otro lado, que no existe nada nuevo bajo el sol, ninguna propuesta novedosa de la eliminación de la figura del Fiscal General del Estado, y la integración de la Fiscalía en una carrera judicial auténticamente unificada con la carrera judicial y únicamente sometida a un órgano de gobierno de los jueces, llamémoslo como lo llamaba don Antonio García Treijano, Consejo de Justicia, que dependa sólo de sí mismo en manera electiva en cuanto a la elección de sus miembros, en cuanto sean elegidos sólo por el propio orbe jurídico de todos los actuantes en el mismo y que sea independiente económicamente contando con su propio presupuesto. No, la clase política, los partidos políticos, ni Feijóo, ni Sánchez, ni nadie, van a renunciar jamás sobre ese control de la Fiscalía Máxime, cuando tampoco el partido actualmente de la oposición, y que aspira a serlo de gobierno, de Estado, lo son ambos, lo son todos, en realidad. El futuro lo que nos acerca es la desaparición en la sede penal de los jueces de instrucción para entregarle la instrucción a los propios fiscales, una cuestión que desde luego es muy jugosa y a la que no renuncia tampoco el Partido Popular, sino que acepta de buen grado en tanto que se ve como el futuro partido gobernante. Por tanto, nada nuevo bajo el sol, únicamente ansias de reforma de cara al control, a continuar con el control, sin que cambie ya no la relación de poder entre gobernantes y gobernados, cosa que no esperábamos, sino la relación de control entre la justicia y los gobernantes. ¡Gracias!